Diferencia entre probiótico y prebiótico, por José Monitor, como sabes, nuestro intestino y principalmente el colon. Tiene una serie de bacterias beneficiosas, lo que se conoce como flora intestinal. Que nos ayudan tanto en la digestión como en la absorción, y síntesis de algunos nutrientes como son las vitaminas, como por ejemplo la vitamina K y grupo B entre otras. Estas bacterias también nos protegen ya que evitan el desarrollo de otras que serían perjudiciales para nosotros. No confundas probiótico con prebiótico. Probiótico significa que contiene bacterias vivas en el momento de la ingesta que mejoran el ecosistema bacteriano intestinal. Últimamente se les exige a los fabricantes que demuestren mediante estudios tales beneficios que prometen ya que no todas las cepas son iguales de beneficiosas y por tanto no todas las marcas comerciales son iguales, y en el caso de prebiótico. Lo que contienen son nutrientes para nuestras bacterias del intestino. Por tanto no contienen bacterias vivas sino que contienen el alimento para nuestras bacterias intestinales. Son fibras, fruto oligosacáridos o inulina entre otras, es decir es fibra para que coman nuestras bacterias beneficiosas intestinales. Por un fitness de calidad. José Monitor